La primera pregunta que solemos hacernos, que yo le llamo la pregunta de la muerte financiera, es ¿qué dejará dinero? No es que tengas que de pronto aceptar el karma y ya, ni modo, esto no es para mí. No, yo te prometo que este universo, no importa que creas del universo X, respetamos todas las creencias, no importa si tú creas en el Dios ahí arriba que te está castigando, juzgando, premiando, lo que sea, no importa si tú creas en la energía y el universo, no importa si tú creas lo que sea. O sea, este campo cuántico energético se trata de expansión y expresión. Quiere que expreses más, que expandas más, quiere que tengas más prosperidad, no quiere que tengas menos. La única razón por la que vas a tener o experimentar menos es porque hay una resistencia, es porque hay una parte de tu ser que está vibrando en carencia. No soy suficiente, no es suficiente, no se puede, está difícil, lo que sea. Si empiezas a preguntarte qué aspectos de mí está constantemente con ese diálogo interno que dice que no soy suficiente o que el mundo me lo está impidiendo o que no hay suficiente y entonces vas a empezar a entender por qué no soy capaz de salir y pedir e intercambiar con las personas que están vibrando en abundancia junto conmigo. Vas a empezar a entender muchas cosas, ¿va? Entonces, muchas veces es que sí, intento una cosa, intento una cosa y nos damos cuenta que estamos intentándola no porque es lo que más nos gusta, sino porque es lo que creemos que tenemos que hacer. Entonces, es el ejemplo de muchas personas que dicen, ¿a qué me voy a dedicar? Ok, quiero, no sé, quiero dejar mi empleo porque no me gusta, quiero ser independiente, quiero dedicarme a algo, a poner un negocio, lo que sea. Y entonces, la primera pregunta que solemos hacernos, que yo le llamo la pregunta de la muerte financiera, es, ¿qué dejará dinero? ¿No? ¿Qué dejará dinero? Porque yo me la hice en algún momento y me fue terrible haciendo eso. ¿Qué me dejará dinero? Y entonces nos empezamos a pensar todas las cosas que hemos visto a otras personas hacer, donde les va bien y decimos, ah, pues yo también podría hacer algo similar. Y entonces empezamos a hacer eso. Y como no compartimos esa pasión que esas personas tienen por lo que hacen, simplemente ponemos la tienda de ropa o ponemos el negocio online de e-commerce o ponemos lo que sea que sea para ti y no nos da bien y decimos, carajo, ¿por qué? Si a otras personas sí, a mí no, ¿será que yo no estoy destinado? No, es que estás dedicándote a algo porque crees que eso es lo que te va a dejar dinero cuando no es lo que amas. Yo te puedo prometer cuando tú encuentres tu propia salsa secreta, lo que tú venís a este mundo a hacer, aquel conjunto de pasiones, talentos y habilidades que nadie más tiene en este mundo, ese conjunto único que es tuyo, vas a entender cómo ponerte en demanda, cómo hacer que las personas mueran por tener lo que tú tienes. Te vas a poner en demanda. Hay una enorme diferencia entre estar de oferta y estar en demanda. La persona que sea de oferta es la que dice, Dios, por favor, que alguien me contraste, que alguien me compre, porque está bien mala la situación y ojalá voy a mandar mi currículum a 20 empresas a ver quién me acepta, porque no me siento nadie especial. Simplemente soy uno más, así me percibo. En el momento que tú descubras tu propia salsa secreta, descubras tu propio factor de distinción, de pronto ya no vas a estar compitiendo con nadie por precio. Ya no vas a estar, las personas ya no te van a estar peleando el precio para ver si trabajas para ellos por menos dinero. ¿Entiendes? Que, por cierto, competir por precio es una de las peores cosas que puedes hacer, porque solo puedes llegar hasta cero, no hay más, ¿verdad? Pero cuando compites de acuerdo a, soy diferente. Cuando compites de acuerdo a, ni siquiera compites. Te voy a decir algo, cuando empiezas a crear lo que llamamos riqueza 5D, ni siquiera te preocupas por competencia. Porque nadie más es tú, nadie más es tú, a menos que tú estés haciendo algo que hacen todos los demás de la misma manera. Si yo pongo una pizzería y hago una pizza y la hago igualita que la de Domino's Pizza, claro, ellos van a ganar, porque ellos producen tan, tan en masa, que venden muy barato, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando yo le pongo mi salsa secreta que nadie más tiene y que nadie más puede producir porque yo le meto mi energía especial, mi gusto por, la combino con mi gusto por la comida japonesa y entonces le pongo una salsa que tiene una especie de anguila, no sé, lo que sea, lo que tú quieras, acabo de decir una tontería, pero ya me entiendes y de pronto, pum, personas conectan contigo, de pronto dicen, ah, yo no, yo no quiero esa comida genérica, yo quiero ir contigo porque tú eres diferente. Entonces, ahí es cuando empezamos a entender realmente para qué venimos a este mundo y cómo podemos contribuir al entero. Les se los he dicho a mis clientes, te lo voy a decir a ti ahorita, a todos los que están aquí, la mejor manera de enriquecer tu vida en todo sentido, en energía, en cosas materiales, en amor, es enriqueciendo las vidas de otros. No hay más. Allá afuera hay muchas personas que están vibrando todavía en esta energía 3D, del siglo pasado, de los siglos pasados, en donde pienso que para yo poder tener tengo que quitarle a alguien más. No, para tú poder crear, tener, vivir, estar, expresar, prosperar, lo que necesitamos hacer es enriquecer las vidas de otros. Y esa es la mejor manera. Por cierto, recuerdo, muchos ya lo saben, pero si quieren aprender cómo justamente balancear esta parte interior, con la parte exterior de las tácticas, el emprendimiento, el cómo hago, cómo llevo a millones de personas, pero aparte de resolver la parte interior, van a querer ser parte de un programa increíble que vamos a tener muy pronto. Vayan a Código de Riqueza punto com.